Bueno, pues muchas gracias. Siempre es un buen momento para una inversión en Castilla y León y una inversión en Burgos y particularmente en este año 2024 es un muy buen momento para las inversiones en Castilla y León y en Burgos. La economía de Castilla y León sigue creciendo, está creciendo en este año por encima de la media española. Hoy seguimos viendo que mantenemos esta senda de crecimiento interanual y de bajada interanual del paro y que nos está llevando a que tengamos un crecimiento del sector industrial y del producto industrial de Castilla y León por encima de la media nacional y que las exportaciones de nuestra comunidad estén entre las más altas de España. Y para eso lo que tenemos que hacer las Administraciones públicas es seguir empujando y creando las condiciones para que eso sea posible. Este es un proyecto que refleja la colaboración entre Administraciones públicas, entre la Administración local y la Administración autonómica, entre el alcalde, gracias Raúl, y el resto de los alcaldes que hoy nos acompañan, no solamente Melgar de Fernamental, sino también, se ha dicho, Villadiego, Castrojeriz, Sasamón. Y el presidente de la Diputación, gracias Borja, como alcalde de alcaldes y como instrumento también de prestación de servicios y de apoyo técnico en el territorio que tan necesario es. Y la propia Junta de Castilla y León, donde colaboramos aquí dos consejerías. La consejería que tiene competencias en el impulso de la ordenación del territorio, en la gestión de la empresa pública que gestiona infraestructuras y en los trámites urbanísticos. Y gracias al consejero Juan Carlos Suárez Quiñones por esta colaboración. Y la consejería de Economía y Hacienda que tiene estas competencias de apoyo a la instalación de empresas, al desarrollo económico, a la creación, en definitiva, y consolidación de riqueza. Y para apoyar, pues hace falta no solamente crear las condiciones adecuadas, bajar impuestos, crear un clima favorable hacia las empresas y de apoyo a la innovación y al crecimiento, sino también dotar de suelo empresarial. Y en todas sus fases tenemos aquí en Burgos, pues todos los ejemplos posibles desde polígonos ya acabados y que estamos llenando, que es el caso del polígono de Ircio en Miranda de Ebro, donde el presidente de la Junta de Castilla y León ha estado en este año en tres ocasiones con proyectos empresariales que se ubican en esa localidad, con proyectos en marcha y que ya ven ese final cercano, como es el caso del Parque Tecnológico de Burgos, y con proyectos que se inician, que es el caso del que hoy nos acoge con esta importante inversión. No es la única que hacemos en Castilla y León, porque tenemos previsto en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente y Organización del Territorio un total de más de 14 millones de metros cuadrados nuevos de suelo empresarial en Castilla y León, en todas las provincias, con una inversión de más de 180 millones de euros prevista, de los cuales uno de esos proyectos es el que hoy presentamos, y para el detalle del mismo, de su inversión, de su contenido, de su tamaño, de su vocación y de sus trámites, pues te doy la palabra al consejero Quiñones y, además, también la nota de prensa, pues tienen ustedes documentación que desarrolla esos argumentos. Muy bien. Pero esta es una actuación conjunta de dos consejerías, donde la consejería que yo voy a dirigir es instrumental de la base fundamental, que es el impulso económico de la Consejería de Economía y Defienda, que es la que planifica y pone los recursos para esta actuación. Este polígono industrial tiene una historia pasada. Nos remontamos al año 2008-2010, donde ya tuvo una primera actuación, en la que se llegó a incluir ese polígono en las normas urbanísticas municipales, como unas parcelas susceptibles de urbanización industrial, donde llegó a haber un plan de actuación y un proyecto de urbanización y comenzó y terminó muy rápido. Por lo tanto, aquella experiencia dejó aquel polígono de una forma incipiente y lo que vamos a hacer ahora es hacerlo realidad, es decir, reordenar ese polígono y proceder a hacer la inversión necesaria para que sea una realidad. Las cifras del polígono generales están ahí. Son 557.000 metros cuadrados, más de 55 hectáreas, que se descompone en una parte neta, que es la parte de abajo. 435.911 es el suelo neto industrial, porque hay que hacer unas cesiones, que ahora las veremos, y la desdicabilidad de esas parcelas es de 111.000 metros cuadrados. Por lo tanto, unas cifras importantes de un polígono relevante. Como veis, para llegar al neto de los 435.000 a partir de los 555.000 hay que descontar aquello que tenemos que hacer al Ayuntamiento para los espacios públicos, 59.000 metros cuadrados, para equipamientos otros 14.000 metros cuadrados y para el diario público otros 31.000 y pico metros cuadrados. De ahí resulta la superficie neta de 435.911 metros cuadrados. Esto va a estar dividido solamente en cuatro parcelas. O sea, esos 435.000 va a tener cuatro parcelas. ¿Por qué? Porque las industrias que pretendemos llamar al polígono son industrias grandes, industrias importantes, que precisan mucho suelo y que, por tanto, hacen que el polígono tenga unas características muy potentes albergar industrias con mucha capacidad de inversión y con mucha capacidad de empleo. Es más, hay alguna que ya está planificada su despliegue y que en las próximas semanas será la propia industria la que lo ponga de manifiesto, porque en definitiva es su proyecto. Industrias que queremos y pretendemos que sean relacionadas con la industria de la energía renovable. Es decir, estamos en un presente y futuro de energías renovables, donde Castilla y León es especialmente significada en las energías renovables. No en manos somos la primera productora de energía eléctrica renovable y nuestra capacidad de producción, nuestro sistema de producción en el 95% es renovable. Y, por tanto, tiene que estar orientado. Animados porque allí hay ese territorio, ese polígono industrial dotado de los mejores servicios, porque ahí hay que llevar un emisario a la edad, hay que modificar la edad para albergar y resolver el problema de las aguas de las ciudades del polígono. Vamos a construir una acometida eléctrica, a construir, por supuesto, agua y todos los servicios necesarios. Pero también, efectivamente, es una zona que tiene agua y tiene algo muy importante. Tiene dos subestaciones eléctricas potentes, en Villalvilla y en Herrera de Pisuerga, que van a permitir, con el compromiso que, al final, reiteraré y pediré del Gobierno de España y de Red Eléctrica llevar a ese polígono potencia eléctrica suficiente para que sean efectivos esos grandes proyectos de energía renovables asociados a una industria que precisa mucha potencia de energía eléctrica renovable. En definitiva, esta es la inversión, la inversión de actuaciones nuestras como junta, es de 11,25 millones de euros para la ejecución de la totalidad de las obras. Y luego, la pregunta clave, ¿no?, plazos. Estos son los objetivos. Este es un plano del polígono, tiene una característica muy importante, que tiene una salida rápida, como veis, hasta carretera autonómica, la Burgos 400, y de ahí, muy cerca, está la A231. Eso le coloca también como un polígono competitivo, con un fácil acceso a vías de alta capacidad y una adecuada comunicación, que también es un requisito exigible para el éxito del polígono. Esto es el calendario de actuaciones. Ya estamos trabajando en esta actuación. Ya estamos trabajando en el hito primero, que es la preparación del proyecto que va a permitir poner en marcha un instrumento a través del cual vamos a hacer todo esto muy rápido, que es un proyecto regional de actuación territorial, un PRAD. ¿Qué es eso? Eso es un instrumento de ordenación del territorio, de nuestra normativa de ordenación del territorio. Es un procedimiento que desarrolla la Junta de Castilla y León que aúna en el mismo procedimiento todas las competencias urbanísticas, aunque sean municipales, y todas las competencias y todas las actuaciones ambientales. Y eso permite, en el mismo procedimiento y de una forma muy rápida, terminar con una orden declarando ese PRAD, ese proyecto de actuación regional, y determinar, por lo tanto, toda la planificación urbanística y ambiental en un mismo instrumento. ¿Cuáles son esos plazos? ¿Quién es el promotor? El promotor de este proyecto es Somacil, una empresa pública de la Junta de Castilla y León, adscrita a la consejería, pero que es instrumento de la Consejería de Economía y Hacienda también. Está preparando ya el proyecto y está preparando a la vez, como veis, el proyecto de urbanización. Ya estamos aquí, nosotros estamos aquí. El 15 de noviembre se presenta y se solicita por parte de Somacil a la Dirección General de Vivienda y Relación del Territorio de la Consejería el inicio de ese PRAD, de ese proyecto regional de actuación territorial. Va a haber unos trámites, que es una exposición pública, que nos lleva prácticamente al inicio del año 25, y la idea es que antes de junio, o en junio, aprobemos y dictemos firme yo la orden declarando ese proyecto regional de actuación territorial. Por lo tanto, ese trámite, como veis, es muy rápido. Son en torno a seis meses, lo que nos va a llevar seis o siete meses, una vez que se presenta el proyecto por parte de Somacil. Y ya estamos trabajando paralelamente, en esa fila marrón, en la redacción y la aprobación de los proyectos de urbanización. De manera que, cuando se apruebe y se dicte la orden declarando el PRAD, estará terminado ya el proyecto de urbanización y nos va a permitir, como veis, en julio del año que viene, licitar las obras. Es decir, la licitación de las obras la esperamos para julio del año que viene. Y su adjudicación, prácticamente un mes y medio, dos meses después, las licita Somacil, el procedimiento de licitación y de adjudicación es rápido y entendemos que vamos a iniciar las obras, por lo tanto, en octubre del año que viene. Ahí se procedería ya a la iniciación de las obras y llevaría su ejecución en lo que queda del año 25 y a lo largo del año 26, para que fuera una realidad, por lo tanto, en el año 26. Y con esto termino, salvo que el consejero Fernández Carrillo me diga que haya que decir algo más. Es una actuación muy relevante en el marco de ese programa que él ha expuesto. Es un programa de ordenación del territorio. Ordenación del territorio es simplemente dar igualdad, equidad, cohesión territorial a las actividades y a los servicios. No cabe duda que la actividad industrial es la base. La actividad industrial es la base del empleo, la base, por lo tanto, de la actividad económica, la base del medio rural, porque esos polígonos, este de Melgar no está en Burgos Capital, está en Melgar, con una área de influencia muy importante. Por lo tanto, es asentar población y hacer medio rural. Y hacer, por lo tanto, el espíritu que anima el gobierno de Alfonso Fernández Mañeco, que es luchar por una Castilla y León rural y reforzar nuestros pueblos y repoblar nuestros pueblos. Por lo tanto, es un proyecto muy relevante en ese ámbito y utiliza nuestros instrumentos de ordenación del territorio, que no todas las comunidades autónomas tienen, y que aquí sí tenemos unos potentes instrumentos, como hemos visto, que en siete meses se hace lo que en otros sitios tardan varios años en hacer. Sin más, agradecer a los alcaldes de Villadiego, de Salamón y de Castaujerí, su presencia, al delegado, a mi compañero Carlos Fernández Garriedo, este viaje junto que estamos haciendo en la reindustrialización de una Castilla y León que necesita suelo industrial a mayores del que tiene, y, por supuesto, al presidente de la Diputación y a nuestro querido alcalde, que va a estar ahí en punta de lanza para la realidad de esta iniciativa. Muchas gracias.